Continúa internado grave en el CTI Andrés Daniel Delgado, de 64 años. Este hombre venía en el auto Nissan, empadronado en el departamento de Canelones. Bueno, de todos los heridos que llegaron a asistirse, hay uno que persiste con extrema gravedad internado. El resto, por suerte, sus heridas han evolucionado satisfactoriamente y bueno, sigue un tratamiento fuera de la institución. ¿Qué tipo de heridas tiene la persona que está en el CTI? Bueno, múltiples, varias en todos sus órganos, toras, cráneo cefálica y abdomen. Ahora la policía científica con la fiscal Patricia Sosa tratan de establecer cómo se generó el choque. En la investigación están participando peritos de Montevideo. En la camioneta matriculada al Maldonado venían Luis Sebastián Herrera Núñez, 29 años, que iba como acompañante de su esposa. El hombre, según los primeros datos, venía durmiendo. La conductora de la camioneta Volvo es Natalia Estefany Magallanes González, de 29 años. La mujer se encuentra internada con varios traumatismos. En ese vehículo también venían Jimena Valentina Herrera Magallanes, hija de la pareja, una niña de 9 años, la cual fue trasladada a Maldonado como consecuencia de una fractura en un brazo de la cual se recupera. La mujer que falleció y que venía en el auto Volvo es Edelma González Pereira, tenía 63 años y fue despedida del vehículo. Los fallecidos en el auto de Canelones son Gladys Teresa Ferreira, de 62 años, y Naiguar Rogelio López, tenía 54 años. En el auto también viajaba María Virginia Morrabia, de 47 años, la que resultó con varios traumatismos.